Novedad es que, bueno, habíamos adelantado algo cuando subimos la luz acá en el canal que seguíamos hablando con la privada, con la parte de la Secretaría Privada del Ministro Granados y bueno, el martes a la tarde nos confirmaron desde la Secretaría Privada del Ministro Granados que para el mes de noviembre estarían en salto los efectivos que había prometido el Ministro que iban a llegar en marzo. O sea, esos efectivos que iban a llegar a salto con la apertura de la Comisaría de la Mujer y la DDA recién van a estar llegando en noviembre. O sea, la confirmación está porque la misma Secretaría Privada nos avisaron eso. Entonces, para esa fecha tenemos los que nos habían prometido. Así que bueno, igual por lo que hablamos ese día vamos a seguir en contacto así que nosotros vamos a seguir insistiendo porque eso no es que de buenas a primeras nos llamaron porque somos de salto y estamos en el foro. O sea, esto fue todo un trabajo de machaqui, machaqui, machaqui. O sea, por ahí no hemos salido a los medios a decirlo, pero fue un trabajo desde el mes de antes de las inundaciones, se vio cortada la comunicación por el tema de las inundaciones, pero estuvimos todo este tiempo insistiendo y bueno, con el esfuerzo y la insistencia uno consigue a veces las cosas. A veces no, pero a veces sí. A veces sí. A veces dan resultados. Claro, como es. Entonces, bueno, el compromiso está para el mes de noviembre. Y después de eso también, como a raíz de que cambió el jefe de la Patrulla Rural, nos acercamos, nos enteramos en esta semana que había cambiado el jefe de la Rural. Sí, la verdad que es una noticia que yo no conocía. Vos no sabías. Bueno, nosotros tampoco entonces nos enteramos y aprovechamos que retomamos las reuniones de foro y también nos presentamos para que nos conociera, para integrarlo y que se sume a las reuniones mensuales del foro. Y de paso aprovechamos la ocasión para, bueno, saber cuáles son, cómo va a trabajar, qué necesidades tiene y bueno, más o menos nos explico cuáles serían las necesidades, las cosas que tiene, las cosas que le faltan. Y ya después de haber charlado ayer con él, ya hicimos una notita y la presentamos en la mañana de hoy a la municipalidad como para que el municipio, o sea, previo a hablar con, quisimos hablar con el intendente, estaba de viaje, quisimos hablar con Julio y Julio estaba, sigue enfermo, pobre, así que desde acá que se recupera prontito. Y bueno, entonces ya le manifestamos que habíamos estado detenidos de esa charla y que nos manifestó una serie de cosas que le estaban faltando, entonces ya presentamos la notita, hicimos la notita hoy a la mañana y hoy mismo la presentamos. Está en mes de entrar. Ya está en mes de entrar. A propósito, ya que tocamos este tema, que hubo cambio de comisario en Patrullo Isra Rural, se fue casquero y vino... Vergaglio, Santiago Vergaglio, un muchacho que ya estaba trabajando en Salto, que hace un par de años estuvo trabajando. Estuvo en dos oportunidades acá. Sí. Estuvo en dos oportunidades acá, trabajando en la comisaría. Sí, bueno, y también lo invitamos, por supuesto, a que se sume al foro, para que, bueno, sea un nexo entre el pueblo y la fuerza. No, no, la parte rural también tiene mucha importancia en nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Es un partido de Salto. Bueno, y dentro de las cosas que también ocurrió el martes, que nos entregaron el informe que no nos habían entregado, también retrasado por esto de las inundaciones, correspondiente a julio y agosto, el informe de los gastos que realizó la Secretaría de Seguridad, que en julio fue de 414 mil pesos y en agosto fue de 270 mil pesos los gastos. Y también, Cooperativa Eléctrica, por intermedio del señor Operesano, que siempre está junto a nosotros y colaborando, nos defendió un informe desde marzo hasta agosto, aproximadamente se han recaudado 1.700 mil pesos. ¿De marzo? De marzo a agosto. El aporte de la tasa de seguridad, que el que nosotros insistamos tanto en esto es justamente porque consideramos que justamente con el aporte del ciudadano es todo esto que se está logrando.